Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aleja del territorio nacional ya el huracán Ida lo hace rápido y continúa intensificándose sobre aguas del Golfo de México, pero todavía los nublados exteriores de la amplia circulación que ocupa casi todo el Golfo, también hasta casi todo el archipiélago cubano, mantendrán nublados y lluvias con la mayor probabilidad de que ocurran sobre el occidente del país, aunque alguna banda exterior del sistema todavía pudiera dejar lluvias sobre el territorio nacional. Los acumulados más significativos están en el occidente. Tenemos un acumulado de 157 milímetros en las últimas 24 horas en Bahía Onda, 153 en Playa Girón, Matanzas y 116 en la ciudad de Pinar de Río. En la Isla de la Juventud hay varios registros por encima de los 80 milímetros como acumulado en las últimas 24 horas. La situación tiende a la normalidad, pero todavía vamos a tener algunos chubacos y tormentas eléctricas que pudieran ser más numerosos en la región occidental. Y por qué no pudieran ser fuertes e intensos en alguna localidad de Pinar de Río y Artemisa esta tarde noche. Podemos ver en un acercamiento cómo cruzan los nublados exteriores del sistema sobre el occidente del país, pero también en el oriente se producen algunos chubascos en las bandas exteriores del sistema. Pudiera haber alguna tormenta eléctrica que totalizara precipitaciones en muy corto tiempo con un acumulado bastante significado. Recuerden que las tormentas sobre elevan la altura de la ola y la fuerza de los vientos. En el pronóstico entonces vamos a tener predominio de nublados en el occidente con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pudieran ser más frecuentes en Pinar de Río y Artemisa. Aquí pudieran ser fuertes y hasta localmente intensos. En el resto del país, centro y oriente, vamos a tener también algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas de Camagüey y Holguín, donde las bandas exteriores del sistema pudieran dejar alguna lluvia. En la noche, se mantiene la mayor probabilidad de lluvia en Pinar de Río, más baja en el resto del territorio nacional. Las temperaturas máximas hoy, con valores desde 29 hasta 32 grados Celsius en el centro y el occidente del país, superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 35 grados en Granma. En la noche, los valores de temperatura entre 24 y hasta 27 grados Celsius en Granma y Santiago de Cuba. Los vientos responden a la amplia circulación de ida que todavía permanece con vientos del sudoeste al sur en el occidente. Velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora pueden ser superiores en zonas de la costa norte occidental. En el centro y el oriente, los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Se mantiene todavía la marejada en ambos litorales occidentales, que disminuye el oleaje al final de la tarde y en horas de la noche. En el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, se aleja ida de territorio nacional, vuelven las condiciones normales sobre el país, pero todavía pudiera llover fuerte e intenso en alguna localidad de Pinar de Río y Ardemizar durante la tarde y hasta el anochecer. Usted manténgase informado y les deseo a todos que tengan un día muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.